Hola, bienvenido a Cocinemos en Familia. El día de hoy te vamos a enseñar cómo hacer unos deliciosos mazapanes cubiertos de chocolate. Si quieres saber cómo hacerlos, quédate hasta el final. Gracias por ver el video. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros mazapanes van a ser una taza de cacahuate tostado natural y media taza de azúcar glas. Lo primero que vamos a hacer es cernir el azúcar glas en un colador. Y estos grumitos que nos sobran al cernir nuestro azúcar, te puedes sellar con una cuchara para deshacerlos y no desperdiciar nada del azúcar glas. Ya que tenemos el azúcar glas derrida, la vamos a ir vaciando a un procesador junto con los cacahuates, pero poco a poco, para que los cacahuates se puedan ir triturando y que se hagan polvo. Conforme vamos triturando el azúcar glas y los cacahuates, lo vamos a ir vaciando en un bowl para luego agregar la otra parte de cacahuates y azúcar glas y volver a triturar. Ya que pusimos todos los cacahuates y todo el azúcar en el procesador, vamos a poner en la superficie donde vamos a hacer los mazapanes un papel encerado. Y con ayuda de una cuchara vas a ir poniendo la mezcla en un molde para hacer galletas de la forma que tú quieras y lo vas a ir comprimiendo muy bien con tu dedo o puedes ayudarte con una cuchara también para que al momento de quitar el mazapan del molde no se deshaga. Y así lo vamos a ir comprimiendo hasta que esté listo para sacarlo del molde. Ya que tienes tu mazapan listo y que ya lo sacaste del molde, así es como te debe de quedar. Y lo vamos a sumergir en chocolate derretido, el tipo de chocolate que quieras, pero tiene que ser derretido y que no esté tan espeso, de preferencia que esté líquido, porque si está espeso le va a quedar una capa muy gruesa de chocolate. Así que vamos poniendo, bueno, vamos ayudándonos con una cuchara para poner el chocolate a todo el mazapan. Y una vez que ya tengas todo el mazapan cubierto con chocolate, vas a sacarlo con cuidado y lo vas a poner en una rejilla para que se le pueda escurrir todo el chocolate y antes de que se seque puedes decorarlo con chispitas, cacahuates, frutos secos o lo que tengas en tu casa. Y una vez que ya los decoraste y ya se sumergieron por el chocolate, vas a esperar a que se sequen para que ya puedan estar listos. Y así es como han quedado nuestros deliciosos mazapanes cubiertos de chocolate. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale un like. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale un like!